¡Ale, ale! ¡Canté a la mañana, güey! ¡Ale, ale! ¡Ale, a nos de la mañana, güey! ¡Solta, solta! ¡Ya va a quedar solta! ¡Puede la entrada, a la ley! ¡Mueva a la gente, a la ley! ¡Ale, ale! ¡Ale, a le! ¡Ale, a lo! ¡Ale, a favor! ¡Ale, ale! ¡Sí, a la ley! ¡Ah, ale! ¡Ale, a la ley!